Las niñas juanas Llegaron a corozar Como bajadas del cielo En busca de aquel pasado Que era lleno de misterios Y somos las niñas juanas De albán y muy hermosas Somos un jardín de rosas Que se quede en la cabana Cuarta palestina Es mi vida Una rama de adentro Cuarta palestina Es un ángel, un lucero y ritual Cuarta palestina Corta con golpe Ojo por ojo ya responde Cuarta palestina Es una música Que hay un aire de guitarra Cuarta palestina Me gusta cantar, bailar y gozar Cuarta palestina ¡Ahí no va! ¡Ya va! ¡Yetú! 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 ¡Yetú!